Bien sensitivo y le tienen miedo al ruido, no le gusta estar alrededor de la gente y ellos empezaron a venir y poco a poco, especialmente ya él, que dio cala, él se monta en un side by side, lo representa, tiene calpa y todo, estamos apoyándolo y ya él corre con sus papás y le gusta y lo disfruta y ya empezó a hablar, ya él está haciendo muchas cosas que va a tirar. Algunos beneficios asociados con la actividad física para niños con autismo incluyen mejor desarrollo social, cognitivo y emocional. Y yo no estaba ni capacitado ni preparado para tratar con mi hijo, y tuve que educarme, educarme para ver cómo trabajar con mi hijo. Exponerlo poco a poco a las situaciones, no esconderlo en una casa y no dejarlos compartir, no. Necesitamos exponerlo poco a poco con unos audífonos para que vayan unas gafas porque les molesta también mucho la claridad y exponerlo poquito a poquito y ellos van escalando. Tanto el equipo de Lunar Boxing Club como Fatty Rental son líderes en la concientización sobre el autismo y campañas antiacoso, por lo que invitan a la comunidad a participar de sus eventos. Todo lo que nosotros hacemos es gratis, es gratuito, todos los meses hacemos una actividad con Fatty Rental, representamos, y estamos ahí mes tras mes. Mes tras mes, tocando vidas de una manera inesperada. Para mí no es un reto, para mí me ha enseñado que un niño con autismo me ha llenado más de amor. Coma y Martel, Telemundo.